¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? Bueno, la Universidad Nacional de Entre Ríos, al igual que todas las universidades públicas que conformamos parte del sistema universitario público argentino, se encuentra atravesando una situación presupuestaria bastante compleja. Esto se debe básicamente a dos o tres aspectos que podemos señalar. Uno de ellos se relaciona con el retraso en la convocatoria a paritarias, fundamentalmente del sector docente, aunque también el sector no docente tiene solicitada una nueva apertura de paritarias. Es decir, esto obviamente repercute en la calidad del sistema educativo en su conjunto debido a este atraso y pérdida de poder adquisitivo por parte de los salarios de los trabajadores de la universidad. El segundo tema tiene que ver fundamentalmente con algunas dificultades en las obras públicas. Esto, el Gobierno Nacional paralizó las inversiones en infraestructura universitaria del año 2018 y también se han visto virtualmente paralizadas o no iniciadas algunas obras que estaban aprobadas en el año 2017. Y en tercer lugar, alguna cuestión que tiene que ver con alguna subejecución del crédito presupuestario. En estos dos últimos aspectos, por el lado de la obra pública, la Universidad Nacional de Entre Ríos tenía dentro de sus planes el inicio de la construcción de la escuela secundaria en Concepción del Uruguay. En Concordia, perdón, tenía también pensada la remodelación de la fachada de la Facultad de Ciencias Económicas. Y otra obra más en Concordia que tiene que ver con un sector de posgrados de las facultades que están allí y esto, digamos, no ha podido iniciarse en este año 2018. Y en lo que refiere al último tema, al tema de alguna subejecución presupuestaria, en el caso concreto de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tenía asignado un presupuesto de 35 millones en Planilla B que tiene que ver con el desarrollo de una expansión territorial de la Universidad en municipios del interior de la provincia de Entre Ríos y que, bueno, ante esta situación de cierta incertidumbre respecto a la habilitación de este crédito presupuestario, este es un programa que estamos analizando cómo podemos llevar adelante su implementación dado, digamos, la posible inexistencia de este crédito presupuestario. Esta situación y este contexto, digamos, que además se suma obviamente a una situación macroeconómica del país también bastante compleja, bastante difícil, en donde este era un año que se pensaba con una inflación del 10% y hoy se está hablando de una inflación que superaría el 30% y también acompañado, digamos, de un proceso de evaluatorio del peso argentino, que también, digamos, ha sido muy significativo en estos meses, hace que toda esta situación económica-social sea bastante compleja. En el caso de los actores que conformamos la comunidad universitaria, entendemos nosotros que, de alguna manera, han confluido distintos factores que tienen que ver, por un lado, con esto que hablábamos al principio de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, a su vez los estudiantes, digamos, obviamente, en el caso de la Universidad de Entre Ríos, que tiene un 50% de sus estudiantes que provienen del interior de la provincia, se les hace difícil en este contexto poder, digamos, bueno, estar continuando con sus estudios de manera normal, lo cual a su vez también se ha visto de alguna manera, también, digamos, complejizada la situación por algún recorte en los programas de becas nacionales, y bueno, y esto indudablemente hace confluir un conjunto de factores que hace que en estos momentos el reclamo por el mantenimiento de derechos y el mantenimiento de una educación pública de calidad, gratuita, laica, y de ingreso irrestricto, sea un factor común que indudablemente aglutina en este reclamo a los distintos actores de la comunidad. Y esto creo que es lo que se está viviendo hoy, bueno, con mucha, digamos, con mucha expectativa y que está siendo observado, también con alguna preocupación, porque obviamente como gestionadores de la universidad nos vemos en la obligación de intentar de dar respuesta en los aspectos que competen a nosotros. Nosotros hemos hecho llegar, digamos, la información que nosotros creemos más adecuada, tanto al gobernador de la provincia como a los legisladores nacionales y también provinciales, para ponerlos al tanto de esta situación, fundamentalmente porque este programa de expansión de la universidad y las distintas actividades que la universidad desarrolla tienen mucho que ver con su territorio, tiene mucho que ver con las necesidades de los distintos municipios en los cuales la universidad tiene una fuerte inserción. En ese marco nosotros pensamos que el apoyo de estos distintos actores que no tienen nada que ver con miradas partidarias ni con miradas políticas, sino que tienen que ver con necesidades educativas de la población de nuestra provincia, creo que el apoyo de estos distintos sectores nos va a permitir tener una gestión exitosa en relación a esto que venimos gestionando justamente y que tiene que ver con el reconocimiento de algunas actividades, de algunos programas que la universidad iba a desarrollar durante este año, que estaban previstas en la ley de presupuesto y que en estos momentos estamos en la incertidumbre de que si lo vamos a poder realizar. Así que bueno, la situación es esta, la situación es de desafío en cuanto a que estamos convencidos de que tenemos que seguir día a día trabajando para que nuestros estudiantes, nuestros trabajadores no pierdan derechos y podamos seguir brindando una educación pública de calidad que es lo que de alguna manera ha caracterizado durante muchos años y durante estos últimos años a la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, al igual que en otras universidades públicas del país, en nuestro caso hay dos comunidades de dos facultades que han decidido la toma de la Casa de Altos Estudios como una manera de manifestar, digamos, su disconformidad con las políticas actuales. Nosotros somos respetuosos de la autonomía de las distintas facultades, hay otras siete facultades que bueno, que han considerado que es necesario que el conflicto, que la situación, digamos, de la situación actual se puede visibilizar de otras maneras, nosotros en ese sentido apoyamos el reclamo, apoyamos fuertemente el reclamo, estamos presentes intentando dar respuesta a las demandas de estas comunidades y también, digamos, marcamos la necesidad de que se respeten las distintas miradas, que se respeten las distintas maneras en las que quienes formamos parte de la comunidad creemos más adecuado manifestarnos y confiamos en que estas situaciones puedan ser de alguna manera solucionadas rápidamente porque en verdad nuestros estudiantes quieren estudiar, en verdad nuestros trabajadores quieren trabajar porque pensamos que es la manera en que aportamos soluciones a la sociedad en la cual nos encontramos inmersos.